recientemente me habían criticado me estaban diciendo yo levi pero tú solamente reacciona en el juicio a las declaraciones de los amigos de los torcitos y de los abogados de la defensa de los abogados acusadores pero no no reacciones a los abogados torcitos bueno eso cayó como del cielo porque recientemente ellos dieron una entrevista en el canal de mano los una lo cual le invito a que se suscriba comente y comparta y para mí ellos dijeron un número de incoherencias que la vamos a ver a lo largo del vídeo pero véalo conmigo obviamente no lo vamos a ver completo porque dura 45 minutos vamos a ver una buena parte usted el vídeo completo lo puede ver en el canal de mano los una pero para mí ellos dicen coherencias importantes que es importante valga la redundancia que usted vea para que usted mismo sea el que saque sus conclusiones así que vamos a ver este vamos a reaccionar este vídeo comparte con nosotros carlos moreno y manuelas ramírez bienvenidos vamos a ver que tengo tenemos un problema con un cable y eso no nos ha permitido pues tener los micrófonos debidos pero eso lo vamos a resolver entonces para que se acerquen un poco por favor los dos al micrófono de tal manera que permita que puedan alternarse a la hora de responderlas las preguntas que tenemos para ustedes de parte mía la primera pregunta va en torno a el elemento emocional que yo pienso que sé que se le ha ido sumando a este proceso desafortunado con la desaparición de wesley está el de la madre desaparición de wesley no mano mi amigo manolo desaparición de yo somos fernández disculpenme con la desaparición abuela es que yo no le visto el vídeo yo nada más vi par de fragmentos que me enviaron yo espero haberlo vídeo con ustedes si está las declaraciones que la madre de joshua ha vertido se ha sumado este también las declaraciones que dio la hermana de uno de los de los imputados y yo pregunto ha tenido tiene eso alguna incidencia está teniendo alguna incidencia en el que genera mucha empatía el ver desafortunadamente como como la madre se expresa ante este proceso que realmente tiene conmocionada la conciencia nacional en el país el dolor de una madre siempre el dolor de una madre se respeta en los procesos penales es imposible que donde fallece un joven en esas condiciones la gente no fallece lo mataron él no falleció empezamos mal él no falleció a él lo asesinaron lo mataron vamos a llamar la cosa por lo que son nosotros deploramos todos somos seres humanos y siempre nos hemos solidarizado con esta madre nosotros lo que no podemos compartir es que los abogados dirijan maliciosamente a la madre apuntando hacia verdades no probadas en el juicio y que se señale a wesley carmona como si mató disparo como si robó como eso es una manipulación de la abogada de wesley en ningún momento y si ustedes quieren los remito a los otros vídeos que hemos subido aquí de hecho luego de este vídeo vamos a reaccionar una entrevista que yo llegan en christopher en somos pueblo al al doctorcito se le acusa de robo agravado a él en ningún momento se le ha señalado como la persona que dispara el arma esta abogada está mintiendo planificó como si fuera de que el planificó planificó porque el doctorcito fue que llamó entró según luis el arma a la discoteca y luego llamó para que se borrara las huellas según los participantes en este hecho y los mensajes que se pudieron recuperar del propio teléfono el doctorcito para que limpiaran las pruebas que había en el taxi escobar cuando en realidad en el proceso lo que se ha probado es todo lo contrario que la participación penal de él ni es relevante para los fines de una condena ni planificó eso es una manipulación eso es una mentira eso no se ha demostrado porque si se hubiese demostrado el doctorcito no tuviera ni siquiera preso ahora mismo tuviera hasta descargado ni participó activamente en la comisión de los hechos entonces la madre hay que darle justicia pero hay que darle la justicia basada en lo que arrojen las pruebas que a lo que los jueces están atados y también en base a la verdad de lo que se pruebe o sea una injusticia en base a quien no cometió esos hechos sería un flaco servicio a esa madre de ellos aunque en este caso es realmente lo que usted comenta llama la atención porque realmente la todo lo que sale en las tres desde el principio suscitó la atención de la prensa que es otro tipo de juicio el que se hace de la opinión pública entonces en este caso hay otros actores dentro de este proceso de los cuales sólo escuchamos a wesley carmona mejor conocido como doctorcito entonces qué exactamente le está señalando el ministerio público en estos momentos al doctorcito el ministerio público le imputa lo mismo que a los demás en la calificación jurídica lo señala como coautores de los mismos hechos el problema es que es el autor intelectual y disculpa fácticamente lo divorcian en cuanto a la relatoría lo fáctico es los hechos yo digo disculpe manolo disparó a carlos no puede ser que anabel también sea autora si están se indicando que él disparó cierto si yo digo emilio juan acompañó a robar a manolo ellos dos hicieron tal cosa tú tienes que separar la responsabilidad entonces el ministerio público extrañamente lo fáctico se indica cada cosa a cada uno pero dice que todos son coautores de turno porque tiene que haber un autor intelectual o sea quien preparó todo vamos vamos primero porque según el ministerio ha hablado en un término quizá totalmente jurídico y si para que la audiencia pueda entenderlo mejor es que en el relato circunstanciado de los hechos punibles presentado por el ministerio público indica que los tres dispararon y mataron agua explica con el mismo con una amiga a joshua con una persona de abogados vuelve y miente si usted ya yo tengo como cinco o seis vídeos de este caso el ministerio público acusa a los tres de robo agravado de eso es que se le acusa a los tres pero ya está establecido que el luisito fue el que disparó incluso él mismo lo admite en el vídeo estos abogados fueron a politica no mentir están mintiendo sólo es verdad lo que ellos están diciendo ahora mismo lo que está manipulando son ustedes el que le ha dado seguimiento mínimamente este caso sabe que a ellos se le está acusando a los tres de robo agravado y son culpables los tres de robo agravado cuál es el agravado el que le hayan quitado la vida a joshua o mal fernández eso lo que agrava este caso el hecho de haberle quitado la vida a luisito luisito y chiquito pero principalmente sindicado luisito que él admite que disparó a que para arriba perfecto pero de lo que el ministerio público hoy repito que veo que esta gente se va a ir en esa vuelta por ahí el ministerio público le está acusando a ellos de robo agravado ese es el crimen misma arma y con un solo disparo entonces ya ustedes pueden ver cómo hay una contradicción pero fíjense cómo acusan a nuestro representado también de porte y tenencia ilegal de alma de fuego cuando ni hay una certificación del ministerio de interior y policía que establezca esa situación pero también en el mismo relato circunstanciado establece que las únicas dos personas que se desmontaron del vehículo y cometieron el atraco fueron los otros dos co imputados en ese proceso pero no solamente lo dice la acusación sino también lo dice el taxista que además del taxista las tres personas que fueron atacadas no ponen en el área de los hechos punibles tanto del atraco como del homicidio a wesley carmona entonces lo curioso aquí el celular de wesley carmona está aquí en este canal la investigación indica la torre colocaron a wesley carmona en el sitio en el lugar que se cometieron los hechos la noche de los hechos y con lo relativo al alma que ahora no aparece hay vídeos donde está wesley carmona con una de las armas esa misma noche haciéndola así con peine de 30 esos vídeos están aquí en el canal este tipo un mentiroso es como es que un interrogatorio tiene el ministerio público del taxista previo a la acusación el taxista corrobora y certifica que wesley carmona no disparó que se sorprendió igual y le reclamó al igual que el taxista por haber cometido los hechos y hoy en día el taxista es el testigo estrella del ministerio público corrobora lo mismo que dijo en el interrogatorio y wesley carmona que también el ministerio público hizo un interrogatorio que misteriosamente no lo presente y lo pone como un imputado de los hechos punibles entonces hay que viene la contradicción pero vamos a otra los dos dueños de la discoteca que es para esto sucedió en una discoteca de x bar manifestaron y dijeron que en su negocio hay cámaras de vigilancia tanto fuera como dentro y que esas cámaras de vigilancia esos vídeos le fueron entregado al ministerio público el crimen no sucedió en kisbar el que el crimen sucedió en un lugar adyacente a kisbar eso está establecido lo mismo amigo de otros hitos lo lo comentaron y lo dijeron otra cosa es que esta la defensa del doctor citó siempre ha hablado de que hay unos vídeos que los dueños de kisbar entregaron al ministerio público pero ellos de manera particular no le han pedido ese vídeo al ministerio público ni a la jueza lo cual es una burda mentira ustedes quieren vayan y vean a los vídeos anteriores en donde el abogado jen christopher lo plantea de manera fáctica donde estos abogados de la defensa del doctor citó no han pedido tal vídeo al ministerio público ni a la jueza otra mentira de esta gente misteriosamente el ministerio público no presentó esos vídeos ahora fíjese algo nosotros tenemos vídeos de la discoteca y de donde nosotros sacamos esos vídeos de la misma expertise que le hacen al celular de wesley carmona porque el ministerio público entonces de manera los vídeos que ellos tienen de la discoteca de la fiesta yo lo presente aquí ellos estaban en la fiesta estaban brincando pero del hecho en sí ellos no tienen ningún vídeo porque lo hubiesen presentado en el juicio otra mentira de esta gente activa saca los vídeos que le conviene para fomentar su acusación y el morbo y tratar de arrastrar a una imputación que es imposible de demostrar a hueli carmona pero no le interesó saber con quién wesley carmona estaba dentro de la discoteca porque hay vídeos donde se ve claro con quién es wesley anda entonces ahí es que nosotros decimos estas contradicciones son las que otras otras cosas otro cuestionamiento porque si aparece un proyectil y aparece un casquillo de alma de fuego porque el ministerio público no se interesa por saber cuál es el calibre de ese proyectil de qué tipo de arma todos todos los que somos penalistas sabemos que haciéndole una experticia al percutor de ese casquillo se puede determinar cuál es el modelo de arma que se disparó el calibre del arma que se disparó y porque el ministerio público no se preocupó entonces por obtener esa arma de fuego hay una pregunta que yo creo que de génesis algunas personas se tienen que estar haciendo haciendo poco como que se ha ido perdiendo en el proceso en la que yo me hago la tipificación en este caso primero me imagino que es por atraco un asalto una trata porque lamenta el robo agravado porque lo de lamentablemente muerte que se produce por el disparo fue un acto secundario ese no fue el hecho primario por consiguiente yo pregunto mano nota claro todo se ha contemplado la posibilidad de que se tipifique la muerte de joshua lamentablemente como un accidente porque primariamente o sea no se le apuntó directamente a él lo que lo que hemos escuchado por los relatos es se produce el atraco en el atraco hay una huida y como una manera de espantar una posible persecución a los atracados se produce un disparo uno dicen que fue desde el vehículo que no se sabe dónde salve el disparo pero lamentablemente el disparo va a impactar el cuerpo de joshua pregunto entonces porque no se ha ido por la tipificación en base a un accidente que se produjo porque se no fue el hecho primario pregunto yo en la teoría del delito en el tema de las calificaciones jurídicas como usted señala que hay un crimen seguido de otro crimen por eso no se contempla como un accidente per se porque en la acción de el hecho base que como usted bien señala si lo acusa el ministerio público era atracar entonces algo sale mal y matan a alguien y lo matan con un arma ilegal se agrava la conducta y entra ahí la calificación de violación a la ley 631 16 sobre puerto ilegal de arma por eso es que no se califica como tal como accidente aunque en los hechos materiales se pueda ver de esta manera y el alma ilegal a quien la portaba eso se estableció ya eso no se ha probado de manera fehaciente hay muchas dudas alrededor no se sabe quién la portaba del grupo y lo único que ha traído a colación el tema de quién portaba el arma que si yo te acuso de disparar pues naturalmente tú eres el luisito dijo que él tenía el arma luisito dijo que las dos armas la introductor el confesión a confesión de partes relevo de pruebas y yo no soy abogado a confesión de partes relevo de pruebas no hay que probar quién portaba las armas si tú dices yo la tenía y fulano la tenía y luisito estableció muy claro que un arma la tenía él y el otro la tenía chiquito y que él disparó esta gente fueron hasta esta entrevista como que como que la gente no sabe lo que pasó ahí se asume que portaba el arma pero demostrarlo con una ocupación de esa evidencia o con una certificación no efectivamente no ha sido demostrado los imputados ninguno arroja algún tipo de declaración en su defensa que dé a determinar quién pudo haber sido del grupo porque se supone que si a alguien se se produce un disparo alguno debe decir no fui yo el disparo para defenderse la persona puede decir el disparo lo produjo fulano o el disparo vino de otro sitio no ha habido algún alegato en términos de dónde realmente salió de parte de los imputados el punto es que tenemos que separar los eventos del carro del taxista donde estaba wesley el cual nunca se desmontó del mismo no pudo observar wesley ni el taxista quien cometió los hechos en el momento en el en el lugar donde estaba lamentablemente ellos porque ellos no bajaron del vehículo esta es por eso que le digo wesley no estaba en el sitio exacto donde falleció ellos pero disculpa manuela tú estás diciendo que él sí participó del atraco quien wesley todo lo contrario que él estaba con él no lo sabía porque lo que se ha demostrado es lo contrario pero no se ha demostrado lo contrario todo lo contrario se ha demostrado que él fue el que organizó a través de los mensajes su celular y las declaraciones que han dado sus amigos los remito a los vídeos que tenemos aquí es que quien organiza todo para que se haga el atraco es él no sé cómo esta gente un caso tan público no sé cómo la gente va tan clara tan 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 descaradamente a mentir a un medio que había una serie de jóvenes más de 20 en una discoteca 30 contra ver no claro pero yo pregunto en el mismo vehículo andaban los demás imputados con él sí 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 claro que esa razón por la que lo tienen al imputado ya como decía mi compañera wesley carmona siguiendo los pasos de su padre no estaba en medio de la farándula y una de ella era que era muy seguido en los eventos de discoteca que él armaba todos sabemos lo que es ser un hoste entonces en esas actividades tanto en his bar como la discoteca no se dice hoste ese host pana mío él acostumbraba todos los sábados a llevar público dentro de ese público invitado que ya llevamos tres testigos que corroboran y confirman aunque no es un hecho controvertido esa parte fueron a la discoteca más de 33 jóvenes y tenemos los vídeos donde se ven todos los jóvenes compartiendo la discoteca bailando y todo lo demás en la condición de él ser un hoste y llevar personas no le cobraban entrada no revisaban y tenían un acceso a la discoteca como hay que admitirlo y en la realidad él así como múltiples personas invitó ese día a la discoteca a estos dos jóvenes como iban para la discoteca min se distribuyeron en varios vehículos y estos dos jóvenes se van en el taxi pero en con qué con con qué alegato le invita a los dos a los dos imputados pero ellos dos no ellos dos no pero recuerde que el hoste lo que hace eso no invita a llevar público lleva público a la discoteca que vayan y consuman que vayan y que la discoteca se sienta llena no para que vaya junto porque podría parecer y intrascendente pero es importante esto que voy a preguntar la discoteca dónde está la discoteca está en la lope de vega cerca de la lope de vega no recuerdo la calle está detrás del supermercado nacional de la lope de vega bien lope de vega si eso es el sector corresponde a los dos imputados los dos que invita a wesley dónde viven los 33 más del 70 por ciento en villajuana porque wesley de villajuana y los jóvenes que siguen a él son de villajuana influye el dueño del negocio porque hay unos hay unas personas personas incluyendo nada de cótica que cerraron que creo que es raro sí que no pega en verdad es raro no pega son de son de villajuana y van a una discoteca de naco cuando el consumo público pero se mudó esa discoteca adivina por qué se mudó esa discoteca por lo que te dice ahora quisbar está en villajuana porque hay un su público es de villajuana su público es más o menos de esa zona pero quería dejarlo lo pronto porque que si él estaba ahí y fue se entiende como josé es lo de ls es entendible no dentro de su trabajo que lo contratarán para esa discoteca lo que yo entiendo que si los dos bien imputados viven en villajuana él los llama para que vayan a esa discoteca y yo me pregunto el nivel económico de ello el nivel social en esa discoteca yo entiendo que produce como cierta contradicción es económico es realmente la discoteca aunque está en esa posición una discoteca de jóvenes porque una discoteca que tenga una discoteca los que los consumos son asequibles coño abogado una 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 discoteca que está en el lado de los popis en el naco de república dominicana que todo el que dominicano sabe que por ahí los precios son doble y triple está diciendo a mano los unes su cara y a nosotros que los precios de esa discoteca a pesar de estar en el naco son accesibles con este tipo si es pendejo aquí donde está ubicada es en villajuana la calle la calle que sale aquí cuál es el que se mudaron es calle alonso despido espinoza y villajuana no se mudó se mudó para llavar pero recuérdense que usted se moda produce el hecho ya está bien pero manolo como usted ha tenido una curiosidad que es muy positivo de la usted la vio muy que no tiene nada que ver yo digo que sí fíjese donde usted muda su sector usted muda su establecimiento a donde usted tiene un público que más lo visita y fíjese dónde estaba estaba en arco y por donde se mudó ahora para villajuana eso le da a usted a entender que su mercado es ese tipo de público pero cuando se muda la discoteca tenía un target esta es la explicación lo digo yo como como publicista no que manejo esos temas la discoteca está apuntando un target naco pero no está visitando gente de esa zona que hacemos traemos un influencia o varios influencias pero digamos influencia el doctor citó el otro sitio empieza a publicitar la discoteca pero como el público que sigue al doctor citó no es un clase a es un clase bc de clase media media baja la discoteca se me empieza a llenar de gente media media baja la gente que va a villajuana y va a la venezuela la gente está viniendo a mi discoteca pero no está consumiendo acorde a los precios de la discoteca porque no lo mismo un local de una discoteca en el naco a un local de una discoteca en villajuana y aunque la discoteca están viniendo personas el flujo de caja no es el mismo porque me entra un pop y me compra dos o tres botellas cinco o seis cervezas el que viene de villajuana que viene con los cuartos contado me compra una o me compra dos entonces en el tiempo la discoteca se me está llenando entonces yo voy a tener que tomar la decisión tal vez la van a tomar antes de pero luego que se produce este hecho aceleran la toma de decisión de mudar la discoteca y entonces ahí yo me voy a villajuana no como este tipo está diciendo que mi público no no fue por el incidente no el dueño un día se levantó y dijo ya yo me quiero mudar dios mío probablemente lo tenían ya contemplado no el de mudarse el de irse de de esa zona esta no se desconecta vez hay que apretar la me ve probablemente lo tenían contemplado y ya este hecho entonces acelera el de que se muden de la zona 7 pero quería terminar a una pregunta que hizo nabel y era que ellos se fueron juntos en él se conocían se conocían del barrio pero nunca habían salido nunca habían compartido tanto así que se hace un trabajo de mapificación y georreferencia y se pudo determinar que la única vez en que hubo un contacto de comunicación y de llamada fue únicamente ese día y eso no es verdad su mentira de este tipo mentira de este país habladores si usted sigue este canal yo yo lo voy a buscar es que yo no voy yo no voy a aguantar yo no yo no voy a aguantar ya tener que ponerse porque estos tigres son habladores llevan a los medios de comunicación a decir mentira como que el dominicano es pendejo la hermana del del de luisito de confesó que el doctorcito estaba acostumbrado a eso déjame por el déjame ver dónde está yo lo tengo por aquí señores no hagan eso que usted daña su reputación tuve ese abogado y ahí está dañado su reputación yo no lo conozco a él pero dar ese tipo de declaraciones lo único que sirve es que para la poca o mucha influencia que usted puede tener terminar con ella porque no es cierto eso que usted está diciendo para nada es cierto y no es verdad que la primera vez que el doctorcito sale con chiquito y con luis a cometer ese hecho porque en el mismo vídeo donde yo puse esa vaina no sé dónde lo puse en el mismo vídeo a veces lo encuentro en el mismo vídeo luis dice yo he hecho como incontable atracos era no lo veo aquí déjame ver si lo tengo en íntegra él admite que son incontables los atracos que él ha hecho y este fulano viene ahora y se despacha con este disparate mira no lo veo pero si la bebé si logro verlo por aquí declaraciones de los dolcitos total no no es ese déjame ver si puedo encontrarlo que yo juro que lo tengo por aquí pero no es recomendable señores si usted va a defender no no lo encuentro lamentablemente no lo encuentro vamos a seguir aquí pues solamente de de wesley a chiquito luego todas las llamadas son de chiquito a wesley única y exclusivamente por ese día pero quiero llamadas sin sin mensajes de texto sin mensajes eran llamadas solamente solamente no llamadas telefónicas llamadas no hay mensaje no hay mensaje de texto fueron solamente llamadas telefónicas y la llamada de este tipo hablador si usted sigue el juicio aquí presentamos un vídeo en donde se le hace él se le hace se le hizo el expertise expertise a celular del otro sitio y se ve toda la comunicación todos los mensajes de texto del doctor citó a luis a chiquito y de chiquito al doctor citó texto y al taxista también la llamada que él produce que wesley le produce a los dos jóvenes que después resultan imputados a uno de ellos la le produce la llamada a ese joven con qué intervalo de tiempo estaba en esa llamada con respecto a los demás jóvenes que estaban la discoteca que tiempo diferencia una hora de diferencia el ministerio público no hizo ese trabajo de no es importante y no lo hizo como eso es importante porque importante porque porque si tú por ejemplo lo llamas a él que es un muchacho que vive en villajuana uno que después resultó imputado y y la mayoría de las llamadas están conciertos a veces un vistado más exacto pero si tiene muy bueno un tiempo muy alejado y es prácticamente casi el último tú puedes decir lo llamó específicamente para que fuera al sitio cuando ya estaba lleno hay un problema y manolo el juicio penal es de certeza y no de suposiciones lo que no se logra probar entonces la duda favorece siempre al imputado y hay tres testigos que cerramos el viernes con los testigos a descargo y esos jóvenes demostraron que era habitual que juntara un grupo de más de 30 chicos de y son concomitante con la edad porque estos chicos co imputados también son unos jóvenes son muy jóvenes y que en efectivamente ellos van todos en taxi o sea que era una tradición cada sábado primero jugando basquetbol a las cuatro y ahí planifican ir a una discoteca y de ahí a otra o es decir que es un hecho habitual se acaba una fiesta en una y vamos a otra de ahí que la planificación que se ha demostrado de huesi es para caminar para usar como decían los jóvenes para divertirnos grabar vídeo en la jose amado solera que estaba al lado de mi casa literal bueno o sea eso es barista morales y paraíso o sea muy sorprendida que no se quedara la duda en un aspecto y es si no menos cierto se fueron junto en el taxi el taxista establece que wesley no se desmontó los las tres personas que fueron atracadas en plaza fernández donde estaba anteriormente no no tengo una plaza es como un negocio donde tomaron el patio para en horas nocturnas convertirla en una discoteca pero lo que quería aclararte es que el taxista establece y las tres personas que fueron atacadas que sólo dos personas se desmontaron del vehículo identifican cuáles fueron esas dos personas y en ninguna de esas tres declaraciones como la del tacita establece alguna participación ni activa ni pasiva sí pero qué importancia tiene que estaba tratando de encontrar el vídeo y no le encuentro aquí pero está está en las redes que no se desmontará la que le voy a explicar ahora que al igual que como el tacita se sorprendió y le reclama a wesley le contesta y le contesta y le dice que a wesley carmona a wesley es a wesley las contradicciones de todo mira como el otro abogado le tiene que dar mire mire el codazo ya tiene que darle mire 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 el codazo ya tiene que darle dice cállate que tú estás diciendo disparate no está contradiciendo te miren la contradicción de todo tigre miren miren de nuevo se tienen que ya tiene que no se desmontará la que le voy a explicar ahora que al igual que como el tacita se sorprendió y le reclaman pues igual le contesta y le dice que a wesley carmona a wesley a wesley a wesley l clama a wesley se loco y este palomero que pasó lo que pasa es usted tu planifica un atraco la que el disparate que este tipo está tratando justificar tu planifica un atraco y dice oye solamente atraquen no maten a nadie no hagan esto no disparen ustedes lo asustan le quiten el dinero y no vamos los cuatro los cuatro que saben del robo es porque por algo el doctor chico está en el carro con el taxista él y los otros atracadores los otros atracadores salen quitan lo que van a quitar y disparan el taxista va a decir venga cállate disparate porque quedamos que no iban a disparar y mira y dispararon y le quitaron la vida a alguien de ahí es que viene esa expresión donde el doctorcito también dice yo no sé pero este tipo que se está contradiciendo que la otra abogada le tienen que dar los codazos por lo disparate que está diciendo hay que creen que el dominicano estúpido yo no sé qué sucedió o sea pregunta que le hicimos y usted que hizo yo me sorprendí cuando vi que ellos se montaron lo que se tiene que sorprender porque era un atraco no quitarle la vida otra persona entonces cuando le quita la vida otra persona claro que se tiene que sorprender y que hizo wesley en el taxi también se sorprendió y que sucedió luego cuando se montan ambos en el vehículo yo le reclamo y que hace welly le reclamen cuál era la actitud de wesley asustado y porque entonces luego que lo llevan a su casa no llama a la policía porque entonces luego que lo llevan a su casa no jala tu papá y le dice mira lo que está pasando porque podemos decir inmediatamente él no tiene que llamar a la policía porque él anda con dos tipos que le acaban de quitar la vida a alguien pero por cuando tú llegas a tu casa no lejos de eso el accionar según las declaraciones que se han dado el accionar del señor wesley es limpiar el taxi y hacerse loco como que eso no pasó o van a notificar eso también estaba nervioso pero otra situación cuando wesley que iba para mí no sabemos si manolo fuera mano los responsables pero manolo a ello lo voy a ser preguntado inmediatamente y porque él no llamó la policía y porque luego del incidente él no dio respuesta a la policía porque no se quedaron ahí llamaron el 911 porque wesley no sabe mientras está excitada esta gente cree que no depende con ello dijo que lo llevarán que no quería andar con ellos está si te lo llevo al lugar donde lo buscó mientras que wesley no entró la discoteca a mí ya no vamos a poner un caso hipotético de que tu presencia es una muerte de una persona tú estás en un sitio alguien que anda contigo le quita la vida algo esto no lo conoce una sola vez ha hablado con esa persona tú crees que esa persona va ahí te va a dejar en tu casa como que no pasó y no va a tomar represalias contigo que ni se conocen bien como ellos están tratando de decir lo normal sería que una persona que ya cometió ese hecho siga cometiendo hechos pero no ellos cometen ese hecho y tanto el taxista como wesley que son testigos ellos lo dejan ir normal como que nada pasó cuando el taxista dice que le dice a wesley le reclama y dice oye si a mí me busca yo voy a decir lo que sucedió y cuando le preguntamos cuál fue la respuesta de wesley la respuesta de wesley fue la misma yo también haré lo mismo yo voy a esperar que me busquen oye oye lo que está diciendo este tipo yo lo que está diciendo este abogado cometemos el hecho de arrebatarle la vida a alguien un robo yo voy a esperar que me busquen para yo decir lo que sucedió que bueno si alta cita lo que dijo le creyeron y sirvió para fundamentarlo como testigo la misma actuación también la tuvo wesley la diferencia es que quien llamó al taxista llamó a chiquito y llamó a luisito y entró las armas según las declaraciones de luis a la discoteca fue wesley no el taxista y quien llama nuevamente supuestamente las declaraciones de ellos mismos luego al taxista para que limpia las pruebas el doctor cito esa es la diferencia para mí el mercado de wesley haberlo invitado a la discoteca eso con lo único o sea que él no en ningún momento de que atracado como han dicho con ellos anteriormente incluso se le sindicaliza como lo que se conoce popularmente como santero que es la persona es la persona que sirve como de enlace de visor que prevé donde hay un lugar que se puede que hay mucha gente de ciertos poder adquisitivo que le avisa a los demás que pueden ir ya al lugar que ya está lleno entiende como que estoy explicando lo como se conoce no estoy haciendo ningún tipo de acusación y aseveración y confirmación de ningún tipo porque la intención y bueno que quede claro la intención de nosotros aquí no establecer si wesley carmona es culpable o inocente en el caso de anabel yo eso no los abogados de defensa obviamente su papel es demostrar decir y buscar evidencia de la inocencia de él pero la de nosotros no nosotros no es ni de inocencia ni de culpabilidad ahora bien sino de que se conozca el fondo públicamente de esta situación para que bueno la gente se forme en su juicio ahora a lo que voy a lo que al santero regularmente popularmente se le conoce como la persona que va a un sitio y le avisa a los cómplices que ya pueden ir que el lugar está lleno para que produzcan un hecho delictivo que en este caso es de atraco y después se reparten las ganancias eso lo que se conoce como santero y eso lo que se le sindicaliza en algunas personas a wesley carmona hay un problema con el relato fáctico del ministerio público que son los hechos de los que le acusa no le señala como santero entonces el tribunal no puede partir de ese elemento de lo que pasa que el término santero lo está diciendo ahora mismo manolo pero claro que el ministerio público no va a utilizar el término santero por eso lo ponen como cómplice del hecho como coautor del hecho que su rol en ese en este evento era ubicar personas para eso porque ni hay ninguna prueba que lo haya establecido y parte del primer supuesto de hecho que le impide condenarlo o juzgarlo por ese hecho es de todo del todo ese estableció no vínculos anteriores entre wesley y los demás imputados absolutamente no se probó ningún antes que no hay que probar ningún ningún vínculo anterior y lo voy a dejar ahí usted puede ver está la mitad exactamente 23 minutos usted lo puede ver completo en el canal de lozuna pero es que no hay que establecer anterioridad no hay que establecer pongo un caso hay una manifestación usted viene del sur yo vengo del norte este viene del este y este viene del oeste en esa manifestación empezamos a golpear a alguien esa persona pierde la vida la policía no agarra a los cuatro no mete preso nos puede condenar a los cuatro por el mismo crimen y nosotros no nos conocemos y nosotros primera vez que nos veíamos nosotros no tuvimos que asociar para cometer ese crimen pero circunstancialmente nos unimos para cometer ese hecho entonces que esta abogada que era de una forma u otra manipular y decir a porque yo no se conocían no podían cometer el hecho eso está lejos de la realidad miren yo en ninguno de estos vídeos me he cuidado de manera directa de decir fulano culpable fulano inocente lo que yo he tratado de decirle desde el principio en este caso es que se haga justicia y todo lo que he dicho le he dicho basado en el testimonio de los mismos que participan en este hecho ahora tenemos que ser responsables señores tenemos que ser responsables y saber que la vida de joshua fernández ya no está con nosotros tenemos que ser responsables y saber que por supuestamente el doctorcito haber llamado tanto al hijo como chiquito un grobo un robo se convirtió en un robo grabado y una persona perdió la vida ahora de ahí a querer poner que el doctorcito es solamente una víctima de la circunstancia eso no es cierto porque las pruebas que se han presentado hasta ahora muestran lo contrario ahora quién es responsable de parte justicia el ministerio público va a determinar eso tú le pregunta yo le vi yo le vi que tú crees yo no creo nada yo creo que la justicia debe hacer su trabajo pero que sobre todo no porque se trate del hijo de una figura pública se tiene que ser o más benevolente o menos benevolente simplemente que la justicia trabaje porque la justicia tiene que ser para todos ahora dime tú en la caja de comentarios si tú crees que las contradicciones de estos abogados lo que hacen es hundir más al doctorcito que ya entre otras cosas no tiene una una buena posición en sí te leo en comentarios john lady puntocom las noticias como son los créditos son de manolo en su página politiquiando o manolo zuna deje yo pensaba que él tenía una página aparte para eso vaya y suscríbase comenta y comparte la página de manolo zuna si usted quiere ver las noticias absolutamente sin censura vaya a mi grupo de telegram y de whatsapp los links están en la descripción el tiempo para más recuerde que usted me hace un gran favor al comentar compartir y dar like a este contenido ya que haciéndolo nosotros llegamos mucho más lejos señores en youtube cuando te hace eso entiende que el vídeo es bueno que es de calidad y hace que llegamos personas y nos ayuda a nosotros a crecer y ser una voz que denuncia lo que está sucediendo lo que está mal en república dominicana y el mundo el tiempo para más buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que este un abrazo grande hasta pronto a 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 ¡Gracias!